¿Qué tal mis queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de la historia que quiero contar. El día de hoy les voy a hablar de un tema trágico. ¿Y cuál tema es? La tragedia de los Tenamaxtles. ¿Qué fue lo que sucedió durante esta terrible tragedia? Quédense con nosotros para que lo sepan. Pues bueno, mis queridos amigos, la tragedia de los Tenamaxtles se remonta al año de la de 1984-1985 aproximadamente. Y se basa, se sustenta en cuatro personajes muy cercanos a muchos quizá de nosotros. La gente los va a reconocer quizás, pero realmente sucedió esta tragedia. En esos años existía aquí en Aquila un restaurante muy famoso y muy concurrido por la gente de la localidad y gente que venía de afuera. Ese restaurante era el restaurante del señor José Sánchez. Mejor conocido como Sánchez a secas. El señor tenía un restaurante muy próspero muy próspero aquí en Aquila que le daba para tener empleados y para recibir alguno que otro que andaba buscando fortuna, lo acogía en el lugar, le daba comida y le ayudaba a hacer algo. Se dice y se sabe de buenas fuentes que el señor José Sánchez era una persona que le gustaba mucho investigar. Era una persona que sabía de ciertas cosas que algunos otros no tenían ese conocimiento. ¿Y cuál era ese conocimiento? El conocimiento de supuestos tesoros escondidos en el largo y ancho terreno del municipio de Aquila. Y en uno de los lugares que José Sánchez sabía que había tesoros escondidos eran las míticas y famosas cuevas de los Tenamastles. No más así mis amigos y señores, se los dejo al costo. Las cuevas de los Tenamastles, ahí José Sánchez tenía el conocimiento de que había riqueza. En parte de José Sánchez, mis queridos amigos, hay otra persona que va a ser muy importante en esta historia. Y esa es la persona que ustedes van a ver cómo le sucede la tragedia. Y su nombre era, fue Abigail, Abigail Chávez. Era una persona ya adulta de aproximadamente 80 años de edad. Ya era un viejito. Quienes lo conocieron cuentan que ya era un viejito. Pero era un señor con el espíritu libre, bonachón, buena onda, que le gustaba tocar el arpa y que solía venir de Tecomán a visitar a su amigo José Sánchez. Él era el que ponía el ambiente en el restaurante, la gente iba y comía y él tocaba su arpa y toda la gente bailaba. José Sánchez lo tenía ahí porque le servía para trabajar y para que pusiera el ambiente en el lugar. Don Abigail Chávez, una muy buena persona, trabajadora, que se interesó por las historias que les contaba Sánchez sobre los tesoros escondidos. Y pues bueno, la necesidad siempre ha sido mucha en nuestras regiones y en nuestro país. Y pues salir de pobre a nadie le cae mal. Aquí entra en escena otro personaje de nombre Pedro. A este personaje no pudimos ubicar su apellido, solamente sabemos que era Pedro. Y era un viejito también ya de avanzada edad que trabajaba para el amigo Sánchez ahí en su restaurante. y hay otro personaje para sumar los cuatro que les digo, un poco más joven que ellos de nombre Eliezer Díaz. Eliezer Díaz es el último personaje que cierra la pinza en esta trágica historia. Pues como les iba platicando mis queridos amigos, estos cuatro viejitos ya casi, porque el último era más joven pero ya también de avanzada edad, platicaron y el amigo José Sánchez los cautivó con sus historias de los tesoros. Y les decía que en los Tenamaxtles efectivamente había oro. Pero no solo eso, aquí hay una, les haré una revelación muy interesante. El viejito Abigail Chávez, que ya era una persona de muy avanzada edad en el año 80, en el año 80 él tenía ya 80 años. Bueno, pues este viejito contaba que él en su juventud, cuando él era joven, quizá pequeño, recuerda cuando sustrajeron el San Miguel de Oro de la iglesia y lo depositaron rumbo a la cueva de los Tenamaxtles. Entonces por eso él se convenció de que en ese lugar efectivamente había riquezas. Y ya los cuatro, pues le entraron con todo al paquete. ¿Cómo operaba el asunto? Era de la siguiente manera. José Sánchez era el del dinero, así que él ponía las palas, los picos, los cinceles y los otros tres eran la mano de obra. Abigail Chávez y Pedro eran los que se fueron a meter a las cuevas y Eliezer Díaz era quien llevaba los lonches. ¿Cómo operaban? Toda la semana estaban en la cueva de los Tenamaxtles trabajando. Los dos viejitos y Eliezer temprano iba con Sánchez, agarraba los lonches y se los llevaba para que allá estuvieran comiendo. Y los fines de semana bajaban con Sánchez a platicarle cómo es que iban avanzando en esta historia. ¿Cómo es que iban avanzando en esta cueva? Ahí en la cueva de los Tenamaxtles, el tiempo que estuvieron trabajando, prácticamente ahí en esas cuevas vivían los dos viejitos Abigail y Pedro. Ahí tenían sus catres, ahí tenían sus cobijas, ahí tenían sus ollas para calentar su café, su comida y poco a poco avanzaban. Ellos llegaron a platicarle a Eliezer y a Sánchez que al entrar a la cueva era un cuarto grande, como de tres metros por tres. Ahí cabían los tres afuera, pero avanzaban un poco, dos o tres metros y ya solamente se reducía al tamaño de una persona. Y ya más adentro había que caminar agachaditos. Y un poco más adentro ya nada más una sola persona y agachada y cinceleando. Porque ahí les va mis queridos amigos. Se dice, cuentan estas personas que estuvieron ahí cinceleando que esas paredes que ya estaban cerradas no estaban cerradas por el mismo peñón, sino que era una mezcla de cal con sangre que amacizaba muy duro la que estaba tapando los pasadizos para llegar a donde dicen ellos estaban las riquezas escondidas. ¿Cómo ven amigos? Interesante ¿no? Cal con sangre, que es una mezcla que usaron durante muchos años nuestros antepasados. Pues así nuestros viejitos trabajaban entre semana y el fin de semana se iban al restaurante para platicarle y darle cuentas al amigo Sánchez de cómo iban avanzando. Desafortunadamente la historia llega a su fin porque esta es una tragedia que como comenzó termina. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que en una ocasión cuando se levantó en la mañana Abigail vio entre la ladera del cerro una una colmena una colmena llenita de miel y se le antojó ir a bajarla para pues para comer miel. Pero Pedro le dijo que no lo hiciera porque era una ladera del cerro y prácticamente no había de dónde agarrarse. Entonces en un primer intento por agarrarla resbaló pero no cayó Abigail se arrepintió y decidió no avanzar. Entonces Eliazar se levantó también y dijo ¿sabes qué? Voy a ir por los lonches, voy a ir por los lonches con Sánchez y ahorita regreso. Entonces ya nada más se quedaron Pedro y Abigail a empezar su trabajo. Pero pues aquí es donde acontece la tragedia. Resulta que entre los dos se animaron a ir por la colmena para comer miel pero desafortunadamente pasando por la ladera del cerro que tenía una profundidad de 40 metros. El viejito Abigail resbaló y Pedro no pudo sostenerlo y cayó hasta el fondo del precipicio. Aquí es donde ocurre la tan terrible tragedia por buscar los tesoros de los tenamastres. Pues inmediatamente, inmediatamente que Pedro vio que Abigail cayó, inmediatamente bajó de las cuevas a la cabecera municipal del pueblo de Aquila. Llegó al restaurante de Sánchez, le informó lo que había sucedido e inmediatamente agarró sus cosas y se fue. Y nunca más se supo ya de este amigo Pedro. Sánchez, por su parte, tuvo que maniobrar para poder llevar gente al cerro que pudieran sacar de la barranca al señor Abigail. Ya solamente sacaron su cuerpo para velarlo porque desafortunadamente perdió la vida. Eleazar pues había ido por lonche, entonces no estuvo en el hecho y no supo lo que, no fue partícipe del hecho, no fue testigo del hecho. Solamente lo que platicaron que sucedió. Pues muy bien amigos, hasta aquí terminamos de contar esta trágica historia acontecida en los tenamastres. Como ustedes ya han sintonizado mis videos, se pueden dar cuenta que en los tenamastres se dice que se encuentran las riquezas del rey Colimán. Pero así también este San Miguel de Oro, de Oro Puro, se dice que se encuentra en esas cuevas. Fue la búsqueda de las riquezas, la búsqueda de los tesoros y también ese espíritu de aventura lo que llevó a estas personas a investigar, a cavar en esas cuevas. A ver si podían encontrar estos tesoros. Pero desafortunadamente lo que encontró el señor Abigail fue la muerte al caer de un acantilado de aproximadamente 40 metros de profundidad. Pues amigos, esta es una historia más de su página, La Historia que Quiero Contar. Que tiene el objetivo de llevar a ustedes las historias más interesantes de nuestra región. Amigos, si les gustó el video, denle like, compartan, comenten y es muy importante darle like a la página para seguir todas y cada una de estas historias interesantes. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau.